Una cruz protagoniza una delirante historia que viaja a través de los siglos para desembocar en el aún más delirante presente. La no tan joven Silvia corre azarozas aventuras en la que la pasión no es el menor de los chistes, ni el peligro el más estrafalario de los malentendidos. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com